Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder expresar verbalmente el cambio de política alimentaria que está llevando adelante esta gestión. Dejamos atrás años y años de especialismo, en donde no solo no solucionaron el problema de la progresa, sino que lo presentaron aún más, generaron un clientelismo político enormemente. Perdón que me interrumpa, le puedo pedir solamente que sí. Bueno, sí, pero necesito hacer una introducción, pero está bien. Por favor, señor. Venimos a apelar la medida cautelar dictada por el juez Castanelo. Este juez se ha excedido arbitrariamente y legítimamente sobre sus competencias. No vamos a permitir que ningún juez de la Nación, y menos aún un juez con competencia penal, nos diga a nosotros cómo administrar una política pública. Se ha excedido enormemente sus competencias. Como se ha excedido enormemente sus competencias, meses atrás, en el protocolo anti-Piquete. Violó la división de poderes. No puede un juez de la Nación indicarle al Poder Ejecutivo ni asumir un rol de un órgano del Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Capital Humanos. Esto no puede pasar. Los alimentos que se encontraban en los depósitos de Martelli y Tapiliejo, en Tucumán, fueron adquiridos en su mayor parte por la gestión anterior, producto muchas veces de licitaciones de julias. Ni bien la Ministra Petovelo tomó conocimiento de que había alimentos próximos a vencer, ordenó a esta subsecretaría legal y a parte del equipo a que gestionamos la pronta entrega de esos alimentos. Hemos firmado un convenio con la Fundación CONIN y en el día de hoy, a través y en coordinación con el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, esos alimentos, que eran 450.000 kilos de leche en polvo, están siendo distribuidos de ellos. El resto de los alimentos se utilizará para catástrofes y situaciones de emergencia, porque la política alimentaria que está llevando el Ministerio de Capital Humanos vino a romper un paradigma. Basta de militantes del hambre. Militantes del hambre nunca más. Militantes del hambre que hicieron negocios enormes con estos alimentos y los utilizaron como elemento de coacción hacia los sectores más vulnerables. Le voy a ceder la palabra al doctor Román. Muchas gracias, doctora. La apelación se concribe a un concepto que en el derecho penal es clásico y sigue vigente, que es la última ratio de la acción penal. Eso significa que toda medida judicial de materia penal tiene que ser la última instancia a la cual tiene que recurrir el Estado. Este caso no ha ocurrido, es la situación porque se ha utilizado el fuero penal como si fuera un fuero de contención administrativo, que no es el caso, por supuesto. Nuestras señorías podrán entender que la competencia en materia penal se inscribe a la delimitación de la existencia de actos típicos, antijurídicos y culpables, o sea, de existencia o no de delitos, no a una supuesta prevención de eventual comisión de incumplimiento de políticas alimentarias que descenden de la administración pública y no de un juez que no tiene los medios para poder suscribirse a esa situación. También la apelación se inscribe a la cuestión de la competencia, que está íntimamente vinculada con la última ratio penal. La competencia claramente en este caso es de índole contencioso administrativo federal o, actualmente, civil y comercial federal. Nunca podría ser penal. No estamos ni ante la comisión de delitos, por lo tanto no hay acción. Si no hay acción, todo el procedimiento es nulo. No estamos ante una situación típica, antijurídica y culpable. De hecho, como dijo la doctora, en el día de la fecha ya se ha entregado, o se están comenzando a entregar alimentos que están de próximo vencimiento, que ni siquiera la entrega de alimentos de próximo vencimiento significa que había un delito. Ni siquiera están vencidos. Ni siquiera hay incumplimiento de los abiertos de funcionamiento público. Así que estamos ante una situación completamente atípica, utilizando un fuero extraño para hacer política que excede el ámbito jurisdiccional. Ese sería el... Sí. Y quiero remarcar, acá no hay ningún delito. Eso, claro, fórmame lo que dice el doctor Román. El Ministerio del Capital Humano continúa asistiendo permanentemente a los sectores más generales. Hemos aumentado un 138% en la tarjeta alimentaria. Comparado al primer trimestre del año 2023, en el programa PNUD, que es el programa PNUD a través del cual se remiten y se financian a diferentes comedores, hemos aumentado 5.000 millones de pesos más. El ejecutado del año 2023, el primer trimestre en ese programa, que es política alimentaria, era de 5.000 millones. Y nosotros, durante el primer trimestre del 2024, los llevamos y ejecutamos 10.500 millones de pesos. Acá no hay delito, señores jueces. No hay delito. Tenemos fiscales militantes que permanentemente buscan la existencia de un delito. Fiscales militantes que son afines a las organizaciones sociales que tengo sentadas atrás. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. 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 Bueno, voy a tratar de circunscribirme al motivo de la apelación, aunque la doctora Propinante no lo hizo. Habló de militantes de hambre, habló de fiscales militantes, ayer habló de jueces militantes. Yo sé que es difícil enfrentarse a un Estado que está patoteando permanentemente al Poder Judicial. Espero que Dios los ilumine para tomar una decisión de acuerdo al derecho y la justicia. Que acá hay delito penal, lo reconoce el propio Ministerio en su comunicado, que aquí les paso a mostrar, del día 30 de mayo, leo, donde se ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que por mal desempeño de sus tareas no han realizado un control permanente del stock y de vencimiento de mercadería. Gracias a Dios que hicimos la denuncia, porque si no 400.000 cajas de leche en polvo se hubiesen vencido, 4 millones de litros de leche no se hubiesen entregado y si lo prolongamos al resto de los alimentos, bueno, es muchísima comida que no hubiese llegado a la gente. Esta es una medida cautelar en el marco de una causa por incumplimiento de deberes de funcionario, lo va a decir mejor mi colega, pero del incumplimiento es absolutamente evidente porque lo están reconociendo. No solamente lo reconocen, sino que echaron al funcionario directamente responsable. No solamente echaron al funcionario directamente responsable, sino que lo denuncian penalmente y ante la Oficina Anticorrupción. Entonces, que hay delito, hay delito. Después habrá que deslindar quién es más culpable, quién es menos culpable. La señora doctora Leila habla de militantes del hambre, no sé si se refiere a los militantes que estaban cuando ella era funcionaria kirchnerista, cuando era funcionaria de Alberto Fernández, cuando era funcionaria de Macri, o ahora que es funcionaria de La Libertad Avanza. Yo no soy ningún militante del hambre, yo he combatido toda mi vida contra el hambre, no sé este señor de Conin, que es una organización totalmente opaca, silencio. Calladitos. Yo no los interrumpí. Yo no los interrumpí cuando decían que era militante del hambre. Bueno, decían jueces qué hacen. No falte ese respeto a la Cámara. Si querés hablar sobre mí, lo hacemos afuera. No en este lugar. Su señoría está personalizando. ¿Me van a seguir? ¿Me van a seguir? Bueno, entonces hablemos afuera. ¿Le van a seguir permitiendo que me interrumpa? No falte ese respeto a los jueces. Si querés hablar sobre mi persona, lo hacemos afuera. Por favor. No, voy a pedirle por favor, señores jueces. Le pido un favor. No, no, yo le pido un favor primero. Bueno, ¿vale interrumpir al otro? Le vuelvo a repetir. Limítese. Yo le vuelvo a preguntar. ¿Vale interrumpir al otro? Doctor Graboel, limítese al motivo de la operación. Yo le hago una pregunta. ¿Vale interrumpir al otro o solo vale para el Estado? Limítese al motivo de la operación. ¿Le puedo preguntar a usted, señor juez, ¿vale interrumpir al otro? Usted no puede preguntarle a un juez. ¿Ah, no? La audiencia la dirige el presidente del tribunal. Le pregunto a usted, señor juez, ¿vale preguntarle al otro? Es lo mismo que yo. Muy bien. Entonces, ¿vale que un representante del Estado interrumpa una audiencia y acá los tres jueces no hacen absolutamente nada? Voy a seguir con mi exposición. La indigencia se duplicó durante este gobierno, además de duplicarse la indigencia en términos reales, porque la señora no sabe contar la infasión, se bajó el 42% del presupuesto de comedores alimentarios. Midieron como el logo de Capelucita Rosa. Primero, el señor Franco, que no había alimentos. Cuando fue la inundación de Bahía Blanca, no hay alimentos en los depósitos. Dejaron todos los depósitos sin alimentos. Segundo, los alimentos se están repartiendo. Tercero, los alimentos se dan para emergencias climáticas. En todos los contratos decían que no era para emergencias climáticas. Acá los intendentes hicieron que le hicieron el pedido formar a Petovelo para que les entregue los alimentos para emergencias. ¿Saben a quién se lo entregaron? Al movimiento piquetero de Castelza. La mayoría de los alimentos son yerba mate. La doctora Gianni. La isla Giarra. Y al final, había leche por vencerse. ¿Cuántas mentiras contamos ya? Eran para distribuir en 64 centros de Conin. Ahora son 22. ¿Cuál es la trazabilidad que hay de esos alimentos? Ellos que plantean un nuevo paradigma sin intermediarios, se están poniendo un intermediario. Por ahí es más acorde a las ideas fanáticas que profesan algunos de ustedes. Pero es un intermediario al fin. Un intermediario que además es una persona que se atrevió a decir que el preservativo no sirve para evitar el contagio. Es decir, una persona que no tiene nociones básicas de la realidad, ni sanitaria, ni alimentaria, ni absolutamente nada. Nosotros estamos muy contentos que se entreguen. Pero el juez no les pidió eso. El juez les pidió un plan de entrega de todos los alimentos. De las 6.000 toneladas de alimentos, muchos de los cuales se están venciendo. Y mire, cuando ellos entraron en desobediencia y nosotros no les denunciamos, el juez Casanero ya no. ¿Y sabe lo que encontró? Faltantes. Ellos presentaron dos veces el stock. La primera con un número, la segunda con otro número y ahora hay faltantes. ¿No serán los alimentos podridos que sacaron para evitar otro nuevo escándalo, además de los raggers que pagaban en dólares a través de la OEI? ¿Y no será que lo habrán sacado para ocultar un delito? No tengo demasiado más que agregar. Lamento mucho que la doctora Leila no pueda mantener su temperamento. Y después conversaremos. No sé quién es el señor. ¿Quién es usted? Perdóneme, perdóneme. Silencio todos. Silencio todos. Escuchen una cosa. Vamos a ordenar la audiencia, por favor. Le damos la palabra al doctor. ¿Vos sos el que le puso el fiebre en la cabeza de la correa? Basta. Por favor, por favor. No, mío no, rompí. Si no, a ver. Se acabó. Si no, la suspendemos a la audiencia. Sí. Sigamos, por favor. Gracias. Bueno, doctores. Me hubiese gustado que el Ministerio de Capital Humano hubiese expuesto alguno de los argumentos jurídicos para fundar el recurso de apelación. que principalmente lo que debemos decir desde esta parte es que para nosotros no había gravio para presentar este recurso de apelación porque lo único que le pide el juez es que presente un plan de adecuación para distribuir los alimentos que se encontraban vencidos en... que se encontraban vencidos o no vencidos. Esa no es el que de la cuestión, que había alimentos para entregarse en Tafí Viejo y en Villa Martelli. Bueno, el juez Casanelo lo que pidió es un plan en 72 horas. Bueno, no pido que se distribuyan los alimentos en 72 horas. Digo, para no confundir cuestiones que se confunden bastante en las peticiones del Ministerio de Capital Humano, que a veces se presentan cosas ante la Cámara que tienen que ir ante el juzgado y viceversa. Básicamente, eso es lo que se planteó. Yo voy a tratar de limitarme para ordenar un poco la audiencia y poder hablar un poco de temas jurídicos rápidamente a los cuatro ítems de la apelación planteados por mi colega propinante, la doctora Gianni, respecto del recurso de apelación presentado oportunamente. Primero se hace referencia a que hay una intromisión del Poder Judicial en la política. Bueno, es curioso, es raro que una persona y un Ministerio de Capital Humano que ha judicializado absolutamente toda la política social durante los últimos tres, cuatro meses presentando más de 20 denuncias con resultados y con una prosa bastante pobre, pero ha presentado más de 20 denuncias, acuse al Poder Judicial de entrometerse en las funciones de la política pública. Sobre todo que, la verdad, que las 20 denuncias tienen que ver con la política social, algunas ya archivadas, otras por archivarse, alguna otra que por ahí podrá seguir con su proceso, no lo sé. Perdón, ¿qué es el proceso? No, no, es una vergüenza, chicos. Yo estoy hablando de... Doctor, perdóname. ¿Ustedes quieren que... Las dos partes están interesadas que resolvamos. Para eso tenemos que terminar la audiencia. ¿No dejamos terminar a tu... No, no dejamos... ¿Se excedieron? ¿El señor habló como 10 minutos? Bueno, yo voy a hablar 5 minutos. Yo hablo más. Por favor, doctor, no interrumpanme. No, 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 no. Bueno, déjeme seguir. No, sí, sí, déjela un minuto. ¿Puedo concentrarme con la... Listo. Bueno. Bueno, nada, eso es respecto de la injerencia. Esto ya lo dijo la Corte en el fallo Badaro, que el Poder Judicial tiene la obligación de controlar ciertos estándares constitucionales de las decisiones de los gobiernos, confunde injerencia judicial con control judicial. Bueno, eso respecto al primer ítem. Después, respecto de la eficacia o la ineficacia de la medida, lo único que podemos determinar como ineficaz es accionar, cuanto menos ineficaz, el Ministerio de Capital Humano, que tenía 6.000 toneladas de alimentos en depósitos mientras la gente se está muriendo de hambre. Tenía 6.000 toneladas y no las repartía. Y además, no solamente ineficaz, sino corrupto, dicho por ellos mismos, no dicho por nosotros. Nosotros presentamos la denuncia en febrero y ellos mismos se están denunciando. Ayer mismo la doctora Gianni presentó una denuncia contra Pablo de la Torre, que era funcionario de ese ministerio. Entonces, o hay injerencia judicial o hay ineficacia. Yo les voy a dar un consejo gratis respecto de la ineficacia de la medida. Se censaron muchos comedores de una forma completamente trucha, dicho por los propios trabajadores del Estado. Pero no importa. En dicho censo se determinó que más de la mitad de los comedores, según sus propias palabras, eran reales. Bueno, utilicen esos comedores que eran reales para distribuir la comida. Respecto de la falta de competencia, bueno, de nuevo confunden lo que es una medida cautelar en sede penal, que la jurisprudencia es pacífica al respecto y está totalmente habilitada, con un proceso contencioso administrativo, en el cual nosotros lo hemos presentado en febrero también, un amparo, en el cual nosotros pedimos otra cosa. No estamos pidiendo que se distribuya lo que hay en los galpones, nosotros estamos pidiendo una política alimentaria real. Ahora, una cosa es lo que sucede en el Fuerro Condencioso Administrativo Federal, y otra cosa es lo que sucede en sede penal con alimentos que se encontraron, algunos ya vencidos, digo, porque había 40 kilos de arroz que ya se encontraban vencidos. Entonces, que se vencieron cosas, se vencieron. Y la leche estaba a punto de vencerse, por suerte ahora se va a entregar, seguramente. Voy a cerrar ahora con una cuestión, una causa muy similar a esta, donde la denunciada era la ministra de... Doctora, basta de interrumpir. Doctora, basta. Basta. Pero que no me mire más, que la persona que no se devuelve, tiene que me la voy a dar. Gracias, doctor. Donde precisamente la denunciada era la ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en una causa que tiene el número, se lo voy a decir, el número es el 4394 del 2022, donde el doctor Lijo, la persona que el gobierno presentó para la Corte Suprema, un juez con probada trayectoria, determinó la vigencia de la medida cautelares en sede penal, en este caso particular, refiriéndose a la política social, a la urgencia de la medida, requería la intervención del juez penal en función cautelar, y después se podían remitir las actuaciones al foro de contenidos administrativos. Pero la vigencia de una medida cautelares en sede penal está totalmente vigente. Y este es un caso casi análogo al que estamos acá debatiendo. Respecto, bueno, voy a cerrar con una frase de un verdadero prócer del liberalismo al cual admiramos profundamente, que es Winston Churchill. Perdón, señores jueces. Un Winston Churchill que dijo, en el campo de los conflictos humanos, nunca tantos le debieron tanto a tan poco. Bueno, señores jueces, que Dios los ilumine, que la leche no se vence, que por ahí los chicos que hoy puedan consumir leche, mañana puedan ser jueces, fiscales, periodistas, porque van a nutrirse y van a recibir lo que sean. La iglesia concluye. Muchas gracias. Gracias.